Vamos a hablar del ayer y el hoy. ¿Cómo ha cambiado la vida? De veras, mi familia ha cambiado mucho. En el ayer pasaban dos damitas, por ejemplo, dos damitas, y les decía, fíjate qué piropo, ¿eh? ¿Dónde estará la juguetería que las muñecas andan en la calle? Las damitas se esponjaban como guajolotes. Era romántico eso, que pasara una dama y le dijeras, ¿sabes? Segurito, su papá es arquitecto, porque esto es un bellísimo monumento. Eso fue el ayer, el hoy. Pasa una damita y no falta el, quiero, quiero, quiero. Tobe la muchacha, voltea y dijo, un tapón en el a... Oye. Niñas. ¿Ve? En el ayer... Ay, ¿quién no entendió eso? En el ayer, llegaba el papá, ya sabes, la mamá llorando. Se porta mal, es un grosero, ¿qué pasó? Se porta mal, es un grosero. Hablando del adolescente, que el adolescente siempre hace su rollo, de que nadie lo quiere, que se ve de la casa, que pa' qué nació, que no pidió nacer. Estaba un adolescente quejándose, quejándose con su amigo, que también igual, no, sí, yo también te entiendo, en mi caso me pasa lo mismo, ya ves, adolescentes. Sí, ya nos vamos a ir de la casa, ya nos vamos a morir, para que se queden a gusto todos. En mi casa todo, Alejandro yo, Alejandro ve por esto, Alejandro ve por el otro, Alejandro, todo Alejandro, todo Alejandro. Cómo le grita el papá, ¡Alejandro! ¡No está! ¡Tosventú! Es humor, familia, ríase de la vida. Gracias, familia linda. Pues ya sabes, llega el papá, se queja, y esto es cierto, mi familia, miren cómo es tan cierto, tan real, que el papá llega, ya sabes, el papá de antes, que era del tamaño que fuera, no sé si tenemos más, más fortaleza, o había más, más orden, en nuestros hijos, que el chamaco aguanta, ven acá, porque le retabas a tu madre, y se empieza a quitar el cinturón, mamacita, mamacita, no, mamacita, y la mamá, déjalo animal, pobre niño, te hablo, esta es una realidad, te quitaras el cinturón, era el terror del cinturonazo, donde muchos de nosotros, pues, nos compusimos, eso fue el ayer, el hoy, el hoy, mi familia, tienes un hijo, que tiene 16 años, y está de este tamaño, y así, bien mamá Dolores, así, y uno sepa que desde niño, lo mandas al karate, cinta negra, cuarto dan, y llegas y la mamá quejándose, de, se portó mal, y tú así de, seguro que fue él, sí, y también te dice, pégale, pégale, ahorita le traigo, ahorita le traigo, te pones a pensar, y se me quito el cinturón, y saco unos chacos, gracias familia, mis hermanos, gracias familia, bonita, y la señora Ferrara, pégale, pégale, rompele el hocico, ya no sabes, si le está hablando él o a ti, ¿quieres que le pegue? Sí, pégale, tráete una patrulla, para que me ayude, el ayer, mi familia, gracias, muchas gracias, eso no, en el ayer y el hoy, fíjate que estamos hablando de, para pedir un permiso, aquí hay muchas damas, muchas damitas, y ahí, que nos están viendo ahí en su televisión, que no nos deja mentir, para pedir un permiso, de que, mamá me da permiso, hija dile a tu papá, ya ves, cómo se pone, ya ves, papá, no, nada, papá me da permiso, permiso de qué, permiso de nada, permiso de, emborrachar, estar ahí con sus amigos, yo también fui joven, yo también fui joven, yo no iba a fiesta, yo he trabajado toda la vida, no vas, a chillar con la mamá, llega la mamá, empiezan a discutir, total, la dejan ir, fíjate si no es cierto lo que estoy hablando, llegas a las doce, ¿lo oyes? llegas a las doce, papá son cuarto para las diez, llegas a las doce, dije, no pregunte la hora, llegas a las doce, hoy a las doce se van, oye, a las doce se van, sales y dices, hija, llegas, ya con que llegue, eso si le cuentas, dos manos, dos pies, su cabeza, pásale ya, llegó a completo, ¿cómo cambia la vida? el ayer, mi familia, el ayer, éramos románticos, ¿sí o no familia? ¿sí o no mi familia que no está bien? éramos bien románticos, teníamos cosas como por ejemplo, éramos listos, para enamorar una dama, buscabas canciones como esto que decía, aquí me ayudan todos, porque dice, todos, y la letra, bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después, bailabas ojos con ojos, nariz con nariz, boca con boca, etcétera, con etcétera, ¿te acuerdas? ¿estudias o trabajas? las dos cosas, que estudias, baile, ¿y dónde trabajas? ¿aquí? ¿a cada día? ¿a dónde me metí? gracias a Dios, el ayer y el hoy, éramos románticos, ese fue el ayer, el hoy, pobres de nuestros hijos, que a veces, están afuera, ustedes nos tienen afuera de la discoteca, afuera con un frío infernal, y hasta lloviendo están afuera, porque el cadenero, que está más feo que uno, por Dios, es de IT, de veras, discriminan mucho a veces, a nuestros mexicanos, pero si lo hagas entrar, yo quiero que un joven de aquí presente, que nos esté viendo, que me diga, ¿cómo puedes enamorar una dama con esto? vienes entrando, si lo hagas entrar, y luego tanto humo, te distraes, si acabas bailando con un hombre, estás ahí, y las letras, y la vaca, la vaca, la vaca, ¿de qué tema puedes hablar ahí? oye, ¿cuántos litros de leche, los hijos? ¿cuántos años tienes? perdón, la vaca, no hombre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre,